El día de ayer recibimos un reporte de la localización del cadáver de un sujeto de nacionalidad nicaragüense de aproximadamente 40 años de edad en las instalaciones de una empresa que se dedica a efectuar actividades de transporte y que tiene su localidad y sus instalaciones en la zona. Nos desplazamos al sitio y verificamos que en efecto se trataba de un empleado de la empresa, este empleado se encargaba de actividades de seguridad, no solía utilizar armas de fuego y luego efectuamos el levantamiento y establecimos que había fallecido como consecuencia de recibir varios impactos de bala, al menos 7 en abdomen, espalda y extremidades y estamos en proceso de realizar las investigaciones que correspondan y sean pertinentes y útiles. Por ahora estamos en la parte más inicial, en la parte más básica y lo que sí podemos confirmar es el hallazgo del cadáver que falleció como consecuencia de impactos con armas de fuego, que tenía nacionalidad nicaragüense, que trabajaba para la empresa, que realizaba actividades de seguridad y que estamos desarrollando la investigación. Si nos tienen consultas, terminamos en la comunidad. Muchas gracias. Gracias.